Lo que hemos propuesto y lo ha presentado Edmundo Vale en el Congreso es una ley para cambiar la ocupación que consiste para mí lo más importante y yo que me dedico a la política local y nosotros vemos los primeros los problemas porque acuden a nosotros, lo más importante es que cuando se denuncia la primera medida que se toma es se devuelve la propiedad al propietario y a partir de entonces se pleitea, es decir, lo que ocurre en la actualidad es que se denuncia, los ocupantes permanecen en la vivienda ocupada y el propietario tiene que litigar hasta el final bueno pues ahora la primera medida que se toma es a la inversa, de quién es la propiedad al propietario y a partir de entonces se litiga Esa es la medida que como decía presentaba Ciudadanos en el Congreso hemos hablado hace unos minutos con la señora Beltrán de Partido Popular y le hago la misma pregunta que le hacía ella ¿Por qué no han aunado esfuerzos Partido Popular y Ciudadanos si han presentado una norma conjunta? Bueno pues si lo hemos hecho en muchas ocasiones, por ejemplo aquí en el Ayuntamiento de Madrid cuando nosotros presentamos nuestra propuesta contra la ocupación el Partido Popular nos la apoyó cuando estábamos en la oposición y ahora nosotros presentamos la propuesta y esperamos que nos la apoyen si es que lo importante es que haya los apoyos suficientes para que salgan adelante luego cada grupo político tiene su autonomía y su iniciativa política y tiene capacidad para proponer leyes y para buscar los apoyos y yo creo que aquí al final cuando la ley salga adelante porque además aprovecho para decir que técnicamente es una ley muy buena es decir, está muy bien tirada, está bien hecha se han invertido muchos esfuerzos, se ha recapado la opinión de muchos expertos pero expertos de verdad de los que existen de propietarios, de la gente de los barrios, de asociaciones de vecinos yo por ejemplo también he aportado desde el punto de vista municipal entonces cuando llevemos dos años con esa ley y se haya arreglado un poco el problema que tenemos en la actualidad bueno, creemos que va a ser bastante definitiva en cuanto al tratamiento pues no nos acordaremos de quién ha presentado ni de quién ha apoyado lo que nos felicitaremos es que si a uno le ocupan la vivienda pues puede recuperarla y yo el otro día estaba en Villaverde y me decían personas mayores que no se van de vacaciones desde hace años porque tienen miedo a que les ocupen la vivienda y eso no es de recibo, es decir, nadie tiene por qué vivir así con el miedo a que le quiten su casa nadie tiene porque... tenemos otro caso me explicaban el otro día que el tío de una amiga y además creo que lo tuvisteis en espejo de una compañera y tal pues se murió tratando de recuperar su casa ¿por qué? porque los procesos son muy largos porque conocen perfectamente las normas porque hay grupos organizados que utilizan manuales que utilizan detectores para ver qué casas están libres o son de bancos que en muchas ocasiones tardan más en ejercer la acción y eso no nos lo podemos permitir así que creo que ya vamos tarde es decir, esta ley que nosotros presentamos en la anterior legislatura no en la anterior ya tenía que haber salido adelante no en la anterior krm